hola gente como están bienvenidos a proyectando ideas nuevamente como ya lo he hecho en el pasado solamente que esta vez en mi nuevo set les traigo un vídeo básicamente sobre recomendaciones de películas para ver en netflix al igual que la última vez son tres recomendaciones de películas muy distintas entre sí pero yo creo que cada una tiene algo de valor y definitivamente características muy distintas como para que puedan decidir qué ver es a través de esta plataforma de streaming durante esta cuarentena dependiendo del humor en el que estén así que nada comencemos la primera es la lavandería de steven sodenberg ahora bien esta película estoy consciente de que no recibió las mejores críticas del mundo cuando salió el año pasado en octubre noviembre más o menos si no me equivoco es una película original de netflix es la primera película que soderberg ha dirigido para esta plataforma si no me equivoco y sin embargo la vi sin mayores expectativas y la pasé bastante bien es una película sobre los infames panama papers en el que seguimos un personaje interpretado por mary de strip que está tratando de investigar un poquito la estafa por la cual ha sufrido desgraciadamente este desde la perspectiva de una persona que no necesariamente está involucrada directamente en esta situación pero también seguimos a los personajes de gary olman y antonio banderas que son este básicamente los responsables pues no de este tipo de estafa así de la creación de de empresas falsas que lavan dinero en diferentes partes del mundo donde las leyes no son igual de estrictas que en países como eeuu pues no es una historia fascinante de repente demasiado didáctica para algunos de hecho en momentos en los que por ejemplo gary olman y antonio banderas le hablan directamente a la cámara y sientes que te están haciendo una suerte de presentación como si estuvieras viendo un power point sobre el sobre el tema lo cual de repente no es necesariamente lo mejor para este tipo de película y sin embargo quedé fascinado o sea el trabajo de los actores es muy bueno me gusta la manera en que tratan de humanizar un poquito esa situación al mostrarnos la situación básicamente el personaje de meryl streep y en general es una película hecha con mucho estilo y creo que es bastante digerible para una plataforma como netflix y que además nos hace conocer un poquito más sobre este tema pues no así que a pesar de que no es no es necesariamente perfecta igual la recomiendo yo a la lavandería de steven zoderbergh le doy tres tres y media sobre cinco la siguiente es un clásico de clásicos sean of the dead una de mis películas favoritas este dirigida y co-descrita por mi director favorito edgar wright este es muy posible que un montón de gente la haya visto es algo totalmente distinto a la película anterior a la lavandería es una comedia de zombies pero a pesar de que tiene ciertos elementos satíricos y se nota que fue hecha por alguien que ama el género que ama las películas de zombies que ama las películas de terror no es una película tipo sky movie o algo por el estilo pues no no es una película que se esté burlando de este tipo de películas sino más bien que está tratando de homenajearlas pero a la vez siendo totalmente conscientes de todos los defectos que tienen y de las cosas que son poco burlables pues no es una película hecha con un montón de corazón es una película en donde edgar wright y definitivamente su co guionista y su y el protagonista de la película simon peck no este no le digamos no sacrifican la caracterización de personajes simplemente para insertar este chistes flojos por algo o algo por el estilo pues no de hecho el arco porque tiene que que pasar el personaje de john interpretado por por pe que es muy es muy interesante pues no es este tipo es este tipo que es súper este aburrido este que no tiene mayores ambiciones en la vida y que básicamente necesita de un apocalipsis zombie para convertirse en alguien muy mucho más avesado y mucho más emocionante y mucho más dispuesto a hacer cambios en su vida incluso para su novia que ya un poquito se está cansando de la manera en que él vive pues no entonces es una película constantemente graciosa muy muy bien hecha si no consideren por ejemplo el plano secuencia que vemos a primero a john yendo a la bodega a comprar este un helado como si fuera un día normal y luego exactamente mismo plano pero durante una apocalipsis zombie en el cual básicamente no se da cuenta lo que está pasando pues no o también otras secuencias memorables como la batalla dentro de un pub el winchester que siempre me mata de risa especialmente por la manera en que en que wright usar una canción de queen específico pues no entonces si es una película súper divertida tiene un momento de gore que no me esperaba pero es una película zombies así que supongo que tiene sentido pero en general es una película muy muy chistosa muy inteligente y espectacularmente dirigida y muy muy bien actuada yo honestamente a show of the dead no me queda otra más que ponerle 5 estrellas sobre 5 y finalmente tenemos otra película perteneciente a otro género pero que también se podría considerar como una suerte de sátira pues no confusión dirigida y escrita por Stephen Chow es una película que recuerdo vi hace muchos años en DVD este cuando Stephen Chow está haciéndose un poquito más conocido en el occidente este más que nada gracias al éxito de Shaolin Soccer y no me decepcionó en absoluto es una película que nuevamente al igual que John of the Dead entiende el género que está tratando de satirizar es una suerte homenaje al cine kung fu del cine artes marciales este asiático bueno de los años 70 a los años 80 es una película hecha por un cinéfilo empedernido que no solamente contiene referencias a las películas que está satirizando sino que también tiene referencias al resplandor por ejemplo tiene una escena que también este parodia de manera muy inteligente a una secuencia particular de Matrix recargado porque más o menos una película que había salido poco antes de confusión y es una película que de repente puede resultar culturalmente distinta para algunas personas especialmente en lo violenta que puede ser y la manera también en que retrata el sufrimiento a algunos personajes lo cual no es algo que necesariamente uno encuentre en las comedias occidentales por ejemplo pero si uno toma eso en cuenta a la hora de verla definitivamente es una película que vale la pena ver la coreografía de peleas es alucinante Stephen Chow está muy bien tanto como una versión A del personaje al principio de la película como una versión B digamos que el personaje cambia bastante a la hora de la película no es un film que se concentre demasiado en el arco del personaje o las caracterizaciones desgraciadamente es una película más sobre la trama sobre los conceptos de filosofía de artes marciales y cosas así evidentemente sobre las parodias de ciertas películas y las secuencias de artes marciales que están aumentadas digamos con tecnología digital de repente algunos de los efectos especiales no son los mejores especialmente hoy en día pero creo que en general el hecho que tenga este tono caricaturesco hace que uno como que no le importe y diga es divertido pues no total en que otra película podemos ver a una señora corriendo como el corre caminos o con una caricatura siendo perseguida o persiguiendo a otro otro de este personaje que también está corriendo súper caricaturescamente utilizando un vidrio que tiene clavado en la espalda como espejo retrovisor súper específico pero súper divertido yo a confusión le doy 4 estrellas sobre 5 y esas son las películas que les recomiendo ver hoy día en netflix este son películas muy distintas de tonos muy distintos de estilos muy distintos de géneros muy diferentes pero que estoy seguro que van a disfrutar dependiendo evidentemente del humor en el que estén y lo que les provoque ver en el momento pues no pienso regresar a este canal o a facebook o las redes por las que me estén viendo con más recomendaciones para otras plataformas de streaming así que como siempre no hajen de seguir aprovechando ideas en facebook youtube twitter instagram ustedes ya saben para ver más recomendaciones de películas para ver en esta cuarentena muchas gracias como siempre y nos vemos en la siguiente chao